Chicos, estoy haciendo una viva reacción a Asus, el mejor jugador de todo Free Fire. Que chicos, si podemos ver cuando ahorró una M14 y una M249, wow, esa agilidad hay, es estrategia de cambiar de arma. Por cierto, esta jugando solo contra Dios, o contra Squat, no me acuerdo de él. O sea, Asus es el mejor. Te cruzas contra él y te da solamente un tiro y te mata. O sea, es buenango. No lo entiendo, si a los chinos, es solo el Squat, dice, está jugando solo contra Squat. Ok, está looteando ahí, tranquilo. Vamos a ver qué hace Asus. A ver, la viva reacción, qué tal. Creo que ya encontró uno arriba. Si encontró a alguien, por lo que veo esa arma, cómo está. ¡Uy! ¡Qué buena configuración, eh! ¡Uy, ja! Vamos a ver lo último que se ve. O sea, Asus es el mejor. O sea, chicos, Asus se pasa en la manera que juega. O sea, es buenango. ¡Uy! O sea, cómo los detectan y yo los vi. O sea, Asus es el mejor. Sin pensarlo dos veces, les digo que Asus es el mejor. Y lo va a hacer siempre. A ver, 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 quiero ver qué hace con ellos. Estaba reviviendo. ¿Y ese? ¿Qué onda con ese, wey? ¡Ja, ja! Se la había ido en el maldito internet. Al parecer. Ahí está el sonido. ¡Uy! ¡Uy! Señores, esas que... ¿Vieron eso? El señor Asus hizo que... Es buenango. Es bueno. Bueno, con la escupeta, con la M249, o con la... Perdón, con... M... No sé cuánto... No me acuerdo, yo con lo que se llamaba. Ya. No voy a doblar tanto y los voy a dejar con el video. No sé. No sé. No. 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 Ya sé que hace su paso ahí. A ver, atentos. Uy, casi matan al señorazo. 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 O sea, chicos, se pasa el señorazo. Después, vamos a poner. Uy, acá tiene una escuadra. Bajado. Le estoy mandando con silenciador. Eso es de atrás. Uy. Uy, asos. Y señorazo. Muerto, se había tumbado. Uy, u, u. Le vueló la cabeza al señor. Uy, u, u. Uy, u. Y vieron a que no era hacer. 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 Y vieron a que no era hacer.